La Casa de los Famosos ayer vivió una noche bastante tensionante, fue un día bastante importante, hubo expulsión, ingreso de dos participantes y además prueba de salvación, una prueba que también generó muchísima polémica por lo de la segura, ya que esta por su condición física no podía competir y el jefe le pidió que mandara a alguien en representación, pero tenía que ser aprobado por sus demás compañeros. A lo que la verdad las que más retiraron fueron las mujeres y no fue posible que la segura tuviera una representación, así que quiso competir, pero obviamente no le dio para ganarse la prueba, durante esta prueba tenían que pasar un equilibrio y era muy arriesgado para la segura y también era muy complicado para ella. Lo cierto es que Melfi sí se salió con la suya, el panameño la dio toda en esta prueba, la dio todísima, estuvo súper súper impecable, completó lo más pronto este tablerito con estos números y pudo ganarse la prueba de salvación y así salir de la placa de nominados. La verdad es que le salió todo mal esta vez parece que al Team Galáctico porque ellos lo nominaron y Melfi se salvó, ya esta parece que es la segunda vez que se salvan de esta prueba. ¿Ustedes qué opinan de lo que pasa con Melfi dentro de la casa de los famosos? Déjenmelo saber en los comentarios.